¿Tuvieron de presector o de director de colegio a Eterna Inocencia? Sí, a Guille. A Guille, a Guille. ¿Cómo fue eso? ¿Influyó Eterna Inocencia en la historia de la banda o Guille puntualmente? O sea, nosotros dos íbamos al mismo colegio, ellos no. O sea, nosotros lo tuvimos de director a Guille, sí. Y fue algo medio... Al principio no conocíamos Eterna. Y bueno, todos los chicos del colegio, a ver, somos nenes en un punto. Todos estaban como, bueno, la banda del profesor, la banda del director, pero nadie la conocía. ¿Es el director, Guille? El director, sí. No, 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 el director de la escuela. Yo le quise como tirar más fichas, digo, de los piernos. No, era que ponía los límites. Y viste que la gente joven ahora como que Eterna Inocencia, nada que ver con lo que se escucha ahora normativamente. Pero bueno, después, nosotros siempre supimos que tenía una banda, nunca supimos qué banda era. Después como empezamos a investigar más, se le nombramos a los chicos. Andy nos dijo como, sí, Eterna Inocencia. Es que fue muy bueno llegar a Eterna por la banda del director. Claro. O sea, la investigación fue tipo, che, el director de una banda. Sí, yo lo sé antes también, sí. Bueno, yo sí pensé que mi hermana y mi prima, con él, les re gusta. Claro. Entonces, nada, y como que no hablábamos mucho con Guille antes. Él no sabía que teníamos una banda ni nada, pero como que en un momento se enteró, no me acuerdo si por un amigo nuestro, que como que se terminó siendo muy amigo de él, que también fue al colegio, que le dijo como, mira que ellas tienen una banda, algo así. Y ahí como que empezamos a pegar más onda, compartimos fecha. Claro, pero tocaron ahora en el varadero, tocaron... Tocaron ellos, sí, sí. Pero también tocamos en el auditorio este, con Eterna. Con Eterna. Ah, fecha de Eterna Inocencia. Claro, y les abrimos. Espectacular. Sí, profe y alumno. Total. Pero bueno, recién nos dimos cuenta de eso, de ok, tu banda está buena y viceversa, cuando terminamos el colegio. Claro, en quinto todavía no. No, claro, no. Todavía no sabían. O sea, sabíamos, pero lo que decía ella es la banda del director, como que así, qué sé yo. Claro.